En la parroquia Catedral y Santa Rosa Barrequisimeto Ahí tenemos dos candidatos principales Porque este circuito también elige dos diputados Ellos son Gabriel Guerrero La Juventud al Poder Pueblo para la Asamblea, Dirigente y Líder del Politécnico Saludos a los estudiantes Saludos a la Juventud Bolivariana A la Juventud Socialista, muchachos y muchachas De ustedes el futuro El presente de lucha, el futuro nos pertenece Les pertenece a ustedes Y Andrés Cordero ¡Vamos, compadre! ¡Venga, pues, Guerrero y Cordero! ¡Pura Juventud! ¡Vamos, pues! El circuito número tres ¿Verdad? Muy bien Esos son los diputados principales Y... Allí están Ellos y ellas Para Continuar comandando Esta ofensiva Esta ofensiva Rumbo al 26 de septiembre Esta ofensiva En la que nos estamos jugando La vida de la revolución Yo quiero insistir en eso Nos estamos jugando la vida de la revolución El 26 de septiembre Cada uno de nosotros Debe estar consciente de ello ¿Cómo está la temperatura allá abajo? ¿Está fresco? Mucho calor Claro, la pasión patria Además de la temperatura propia La pasión patria El fuego sagrado de la patria Del pueblo de Barquisimeto Que desbordó estas avenidas Estas calles de hoy Los candidatos por lista Aquí están Dos principales Dos principales Que salen Con su suplente Luis Reyes Reyes Principal Carreño es principal también Ah, yo me equivoqué ¿Verdad? Los dos son Aquí están los dos candidatos Los principales por la lista Principales Vamos Esa batalla a nivel de todo el estado También tenemos que ganarla Meter los dos diputados Para ello hay que trabajar muy duro Porque para lograrlo Tenemos que doblar al adversario ¿Y quién dijo ¿Qué es eso para nosotros? ¿Qué es eso para nosotros? Ah, ¿qué es eso para nosotros? Y sus suplentes José Serpa Y José Carmona Ahí está José Serpa Chócala compadre Y José Carmona ¿Dónde anda? José Serpa José Serpa Y José Carmona Del Partido Comunista de Venezuela Les saludamos desde aquí Bueno Es allí nuestros candidatos Y candidatas Compañeros Miren El 26 de septiembre Les decía Nos estamos jugando La vida de la revolución La vida El futuro de la patria No podemos permitir Que la quinta columna Que es la contrarrevolución Llegue A la asamblea nacional A dominarla No Tenemos que garantizar Esos dos tercios y más De diputados y diputadas A la asamblea nacional Y yo estoy seguro Que el pueblo de Lara Como siempre Sabrá asumir Su compromiso En la batalla nacional Revolucionaria No espero menos Del pueblo de Lara Que siempre nos ha dado Su apoyo A la revolución Desde siempre En las elecciones Presidenciales Por cierto Les voy a decir algo Mañana salen Las líneas de Chávez Y yo estaba Y yo estaba escribiendo Anoche Y esta mañana Apurado ahí Terminando Y estaba recordando Y ahí escribí Unos Versos Del gran Pablo Neruda Lo voy a repetir Aquí me los traje Mañana los van a leer En las líneas de Chávez Y esto tiene todo un sentido Del cual me di cuenta Recorriendo las calles De 23 de enero El pasado 30 de agosto En una caravana Memorable Por aquella combativa Parroquia caraqueña Y luego Con mucha más intensidad Al día siguiente En Antímano Y en Maracay En la noche Del 31 de agosto Y antier Se desbordó Maracaibo Y San Francisco Un mar de gente Y un mar De pasión Un verdadero frenesí Y Aristóbulo Me comentaba En Antímano Huele A 2012 Huele a 2012 Aquí está el pueblo En las calles Ya huele A las elecciones Presidenciales Del 2012 Pero De lo que ocurra El 26 de septiembre Sépanlo Lo sabe Nuestro adversario Dependerá Lo que ocurra En diciembre Del 2012 Hay que ganar Por nocao El 26 de septiembre Y luego también Por nocao En diciembre En las presidenciales Dentro de dos años Ese es el rumbo Esa es la línea De batalla La batalla Político Electoral ¡Nos vemos! Ustedes saben que si Dios quiere y yo estoy vivo y tengo buena salud, seré el candidato de la revolución para diciembre del 2012. Eso ya se sabe. Ahora la burguesía anda buscando candidatos, tienen como 40 candidatos. Yo espero por uno solo, que resuelvan sus problemas a cuchillo, porque ellos están peleando a cuchillo. Pero venga quien venga, lo espero en la bajadita en diciembre del 2012. Para el nuevo periodo 2013-2019. Después más allá ya veremos. Más allá no miro todavía. ¿Verdad? Pero repito, compañeros y compañeras, camaradas, para asegurar desde ahora, para ir asegurando desde ahora, para ir construyendo desde ahora y a lo largo de los próximos dos años, la gran victoria que necesitamos, como la vida, en diciembre de 2012, es absolutamente necesario lograr la gran victoria del 26 de septiembre a la Asamblea Nacional. ¡Absolutamente necesario!